Comprometido con la exhibición y preservación del séptimo arte, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara continúa trabajando en abrir más espacios para la exhibición de producciones nacionales e internacionales. Iván Trujillo Bolio, director del Encuentro Fílmico, compartió que gracias al patronato del festival y al gobierno federal, Guadalajara tendrá su propia Cineteca, la cual contará con equipamiento de primer nivel. Es que un festival es exitoso siempre y cuando tenga salas llenas y la gente en ellas. Esos son los festivales que la mayoría de la gente disfruta, incluyendo los invitados importantes. El espacio contará con cinco salas de exhibición, entre ellas una con capacidad para 440 personas y que forma parte de un ambicioso proyecto que en su conjunto lleva por nombre Centro Cultural Universitario. El año pasado se filmaron 160 películas y ahora también se rompió récord y es el año que más se han producido. Pero a mí lo que me llama la atención es que de esas 160 se inscribieron a Guadalajara unas 80 y tantas, casi 90. Y de esas son las 21 que hemos seleccionado, que estarán en diferentes secciones, pero todos son largometrajes, algunos son documentales, otros son ficciones, algunos son del tema lésbico-gay, algunos son del tema infantil, como la película de María. Entonces habla realmente ya de una diversidad de temas y de propuestas que hace que efectivamente veamos que el espacio para el cine mexicano está en Guadalajara. Iván Trujillo Bolio consideró que en julio próximo esté concluida la construcción de esta nueva sede del FIG. De acuerdo con autoridades del festival, la Cineteca de Guadalajara tendrá actividades permanentes durante todo el año, las cuales se verán nutridas con los ciclos y muestras que desarrolla la Cineteca Nacional ubicada en la Ciudad de México. Con información de Maricruz González y Mari José Palma e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.